Ratio, 0 Quintos Hermosillo, son, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 4A. Zona Militar informa a la opinión pública, los resultados obtenidos a las 6 y 45 horas. Del día 6 de junio, 2018, en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico, Querobabi, Opodepe, son, donde personal militar jurisdiccionado en este mando territorial, detuvo a una persona en flagrancia delictiva, así como la droga y vehículo que se indican, menos uno o tractocamión marca Kenworth. Paquetes confeccionados con papel carbón y toppers, contenedores de plástico transparentes, conteniendo, cristal, goma de opio, marihuana, cocaína, y heroína, pendiente cantidad de paquetes y peso. El citado tractocamión transportaba 27 toneladas de mango, procedente de Esquinapa, sin, con destino a nogales, son, detectando en el último tercio de la caja y en el centro de las estivas de dos tarimas, paquetes confeccionados con papel carbón y toppers, contenedores de plástico transparentes, conteniendo narcóticos. La persona, el tractocamión y la droga asegurada fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Las operaciones que realiza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el fin de reducir la violencia en el país, reafirman su interminable decisión de fortalecer el clima de paz, orden y seguridad que merece el pueblo mexicano, cumpliendo con el eje rector de la Presidencia de la República de mantener un México en paz. EXPSPFRUJUN, 2018